Ay cariño, mira nomás como me traes, arrastrando la coita. Cantinero, amigo mío, que me ves noche tras noche, embriagándome hasta el tope y sin poderlo remediar. Todo, todo lo he perdido por seguir este camino, con ese maldito vicio no sé a dónde iré a parar. Voy sin rumbo por el mundo, como un pobre vagabundo, aguantando los insultos de los que me ven tomar. Déjenme seguir mi vida, para calmar mis pesares, pues al fin soy un borracho, sin amigos, sin hogar. Déjenme seguir mi vida, para calmar mis pesares, pues al fin soy un borracho, sin amigos, sin hogar. Voy sin rumbo por el mundo, como un pobre vagabundo, aguantando los insultos de los que me ven tomar. Déjenme seguir mi vida, para calmar mis pesares, pues al fin soy un borracho, sin amigos, sin hogar. Déjenme seguir mi vida, para calmar mis pesares, pues al fin soy un borracho, sin amigos, sin hogar. ¡Suscríbete al canal!